En una tormenta de cielo y de sol Al fin me di cuenta que tú eres mi amor Qué raro escenario para extrañarte Tal vez privilegiado y muy particular En medio de la gente y en otra parte Lejado de tus brazos empiezo a valorar Qué difícil es estar así Sin tu calor, sin tu mirar, sin ti En medio del mar y la inmensidad En medio del ruido y de mi soledad En medio del mar y lo artificial En una montaña de hierro y de sal En una tormenta de cielo y de sol Al fin me di cuenta Que tú eres mi amor Que raro escenario para extrañarte Las olas van y vienen con gran similitud Quisiera que estuvieras para extrañarte La brisa me acaricia y pienso que eres tú Qué difícil es estar así Sin tu calor, sin tu mirar, sin ti En medio del mar y la inmensidad En medio del mar y la inmensidad En medio del mar y lo artificial En una montaña de hierro y de sal En una tormenta de hierro y de sal En una tormenta de cielo y de sol Al fin me di cuenta Que tú eres mi amor En medio del mar y la inmensidad En medio del ruido y de mi soledad En medio del mar y lo artificial En una montaña de hierro y de sal En una tormenta de cielo y de sol Al fin me di cuenta Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor